Desnuda El sin razón Que modeló Nuestras vidas Parece ser Causa perdida Nadie apuesta A detener El motor que Contamina El aire Que a diario respiras Y que Respiraste ayer Y que Mañana Tal vez No lo sé Por eso Reflexionando En esto La madrugada Pasó Y dejó Otro día Para ser Ser guardianes O vigías De toda la miel Que guarda en toda colmena El sucio poder Pregador Ecologista Pobre o gran señor Droga de expediente Doctor o paciente Entreverado en el montón Vender Comprar Comer Cagar Morir Nacer Sufrir Gozar Odiar Amar Ser o no Ser culpable O inocente Malviviente O juez O quien Consoló Su firma Decreta La ley Pronumblares Informistas Modelar La situación Más tecnología Más tecnología Por más energía Puga radiativa Del progreso Vender Comprar Comer Estadar Morir Nacer Sufrir Gozar Odiar Amar Ser o no Ser Nacer Amar Medic Re Comer ¡Gracias! Derrames de combustible, exterminio forestal El motor contaminante no se detendrá Para ser hay otro día en el planeta inferior Como cualquier día, como todo día, conocí mi reflexión Vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir Gozar, odiar, amar, ser o no ser Vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir Gozar, odiar, amar, ser o no ser